De un sueño profundo despertaste hoy La última lágrima por tu cara rojo Lo que no fue ya nunca será Cierra las heridas, deja de llorar Abre tus ojos que ya sale el sol Abre tu alma que llega al amor Un día cualquiera en algún lugar Tendrás otra oportunidad La gloria fue el beso de una falsa mujer Quedaste en upside y empezaste a perderte De los amigos que la fama te dio Todo, todo, todo desapareció Muy lentamente se desenredó La telaraña de tu canción No sé si fue magia, un canto de caracol Algo bueno para tu corazón No sé si es una falsa mujer La gloria fue el beso de una falsa mujer Quedaste en un site y empezaste a perder Y los amigos que la fama te dio Todo, todo, todo desapareció Abre tus ojos que ya sale el sol Abre tu alma que llega al amor Un día cualquiera en algún lugar Tendrás otra oportunidad Tendrás otra oportunidad Siempre hay otra, siempre hay otra oportunidad Siempre hay otra, siempre hay otra Siempre hay otra, siempre hay otra